Este lunes los alumnos de Aragón, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y La Rioja han regresado a las aulas en medio de importantísimas medidas de seguridad. Hay mucha preocupación entre profesores, padres y alumnos y a partir de esta semana más de 8 millones de alumnos comenzarán el curso escolar haciendo uso de la mascarilla en todo momento salvo para comer y no van a poder jugar al balón en el recreo. Una situación difícil para los estudiantes después de muchos meses sin acudir al colegio. Los colegios de gran parte de las comunidades autónomas han abierto sus puertas este lunes marcados como no podía ser de otra manera por la crisis sanitaria del coronavirus. En Valencia los niños han comenzado con mucha ilusión y también con mucha precaución por parte de los directores de los centros. Pues bueno, por una parte la afrontamos con ilusión pero por otra con miedo, ¿no? Es claro, es una situación a la que no nos hemos afrontado nunca. Hemos puesto todas las medidas que nos han dicho, hemos seguido todas las indicaciones y bueno, poco a poco veremos siempre pudiendo variar, ¿no? En todo si no funciona. En el caso de los padres, con ganas de la vuelta a la rutina pero muy preocupados, en Santoña, que está confinada durante 14 días debido al elevado número de contagios. Mis nietos, tengo dos, son asmáticos. Si cogen COVID, ¿a quién le voy a denunciar? ¿Al consejero de Sanidad y a la consejera de Educación? Porque Santoña ha estado hasta los topes. Nada, que hay muy poquitos niños y que sí quiero dejarle que le deje. Veníamos primero a ver cómo estaba la cosa, si venían todos los niños y demás. Pero había cuadrillitas de gente joven sin mascarilla, chavales de instituto, que muchos de ellos los conocemos, tranquilamente. Si eso no es peligro, que se lo expliquen a sus familias. Y peligro también por el gasto al que se enfrentan en cada casa derivado del problema del coronavirus. Desde la OCU advierten que el gasto medio este año se sitúa en 1.937 euros por hijo y piden ayuda a las administraciones ante este incremento motivado por la compra de productos higiénicos. Una vuelta, por tanto, un tanto atípica.